Yo tengo una relación de pareja con una persona hace más de cuatro años. Tenemos mucha confianza, mucha confianza. Yo lo considero mi amigo, lo consideraba mi amigo, una persona con quien puedo conversar. Hay una diferencia de edad, yo tengo 30, él tiene 60, pero nos llevamos bastante bien, nos entendemos, como le digo, lo consideraba mi amigo. Hace unos meses resultó que el señor le cedió a la tarea de revisar mi celular. Yo me enteré que él lo hizo. Él iba a mi casa, yo no lo sabía, o sea, nos sentábamos a compartir en la terraza y yo no sabía lo que él estaba haciendo. En algún momento él vio la clave de mi celular cuando yo la puse, en algún momento para pasarle el celular a mi hijo o algo, y la vio. Y resultó que empezó a ir a meterse en mi teléfono cuando yo me moví al baño. Lo hizo, vio todo. Él es, yo me siento terrible. O sea, yo estoy de terapia porque él ha querido alegar a que yo no veo todo lo que él hizo antes, que sí, que fue un error, pero él como que no entendía. Ya él está entendiendo la gravedad de lo que él hizo y de cómo yo me siento. Una relación muy abierta, de mucha confianza. Y él revisó mi teléfono, vio todo y punto, y ya, y siguió como si nada. Pero en un momento sí se le salió algo y yo me enteré. Entonces, como le digo, yo estoy casi de terapia porque no sé qué hacer. Sí, cortar la relación. Es una persona que la necesito en mi vida por las ayudas, por muchas cosas que me aporta. O sea, pero sí realmente me siento muy traicionada, con mucha vergüenza, porque entiendo, o sea, que es algo que no estuvo bien. Entonces, yo he decidido, digo, bueno, no he podido. O sea, ya yo me, yo me, yo lo conversé con él. Yo le dije, yo no me siento ya para nada bien de acostarme contigo otra vez. O sea, podíamos tener el vínculo de amistad, pero yo no me sentía ya como, no podía ya acostarme con él en una cama. O sea, no me siento bien después de lo que hiciste. Y traicionar mi amistad, donde yo no le escondí absolutamente nada de mi vida, conversábamos muchísimo, y haber hecho eso. Entonces, quiero saber qué me aconseja el terapeuta, qué me pueden aconsejar, porque me siento muy traicionada. Y él no quería como asumir la responsabilidad, como que él quiso en un momento decir, bueno, pero tú no ves todo lo que yo hice anterior, y tú me estás juzgando por esa acción. Yo le dije, es que yo no puedo hacer algo mal ahora, grave, y luego decirte, pero mira, mira todo lo que yo hice antes. Y le hice entender que me sentía traicionada por la amistad, por los años, por como yo he sido abierta totalmente con él. Y bueno, ¿qué opinas sobre eso? O sea, es como que terminar una relación por eso, o seguir, y bueno, son errores. Él dice que fue un error, me ha pedido disculpas muchísimas veces. Sí. Mira, dentro de todo lo que tú has mencionado, hay muchos elementos sensibles. Yo entiendo que darte una opinión objetiva al aire, en vivo, probablemente no tendría el beneficio que tú estás esperando obtener de cualquier cosa que yo te pueda decir, porque dentro de todo eso mencionaste cosas que son temas muy delicados, que son variables muy delicadas, que son variables muy, que sería bueno que tú las puedas conversar dentro de un contexto de seguridad, que eso es lo que implica una sesión terapéutica, para que tengas la oportunidad de abrir todo eso de manera muy puntual, y que tengas la oportunidad de que un terapeuta te dé una versión muy puntual respecto a cada uno de esos temas, para que con eso entonces tú puedas tomar una decisión lo más objetiva y lo más justa posible para ti, en este caso, que es la que tienes esa inquietud. Tú dijiste como tres veces, estoy casi de terapia, pero tú no estás casi de terapia, ya tú calificas muy bien por todas esas variables que mencionaste, para tener una conversación, no necesariamente una terapia. En ese caso tuyo, con una conversación buena, psicoterapéutica, es muy probable que tú puedas llegar a una posición importante para tomar una decisión respecto a ese tema.